Presidenta encargada con su autorización, procedemos a tomar votación en relación a la solicitud de cambio del orden del día del asambleísta Mario Ruiz Jacome. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en su curula electrónica. ¿Existirá alguna novedad? Por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento Ecuatoriano en Asamblea en Pleno. Se registran los asambleístas, las asambleístas para determinar el número exacto de parlamentarios presentes. En este momento dirige la sesión Marcela Holguín, primera vicepresidenta del Parlamento Ecuatoriano y ha dado así la disposición del registro de los legisladores para proceder a determinar a través de su votación si se respalda este planteamiento solicitado por el asambleísta Mario Ruiz, que es el tercer pedido de cambio del orden del día. Ha solicitado que se incorpore este planteamiento como tercer punto en el orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional indicando que se solicita una prórroga de 30 días adicionales para que la Comisión de Garantías Constitucionales pueda continuar con el análisis de investigación y fiscalización de los hechos ocurridos durante el paro de junio pasado. Dijo que el pasado 13 de julio la Asamblea Nacional resolvió que la Comisión de Garantías Constitucionales inicie un proceso de investigación y fiscalización a los hechos ocurridos durante el paro durante los 18 días. En este proceso de fiscalización se ha llamado a varios actores sociales y políticos a comparecer. Asistieron dirigentes sociales y algunos ministros. Otros no lo hicieron, como fue el caso del ministro de Gobierno, indicó. Que contamos con 118 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día propuesta por el asambleísta Mario Ruiz Jacome. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias. Y decíamos que dentro del argumento el asambleísta Mario Ruiz dijo que algunos ministros y funcionarios del Estado no asistieron a comparecer hasta este momento, como fue el caso del ministro de Gobierno que en dos ocasiones fue llamado pero se excusó de asistir. Lo mismo ocurrió con el comandante general de las Fuerzas Armadas que ni siquiera envió una excusa. Dijo que esto obliga a plantear a la Asamblea Nacional se amplíe el plazo de 30 días adicionales para que la comisión pueda recabar la información y las autoridades que no han comparecido hasta este momento lo puedan hacer. Se requiere llevar a cabo una investigación imparcial y técnica para que el Pleno de la Asamblea Nacional lo conozca y lo conozca también toda la ciudadanía, es lo que ha planteado el asambleísta Mario Ruiz. Se han registrado hasta este momento 118 legisladores y ya inició la votación. Tenemos 112 votos afirmativos. No hay votos negativos, no hay votos en blanco, tampoco abstenciones. En la petición de lo que fue presentado por el asambleísta Mario Ruiz dice lo siguiente. Solicito para la continuación del proceso de fiscalización y control político respecto a los hechos relacionados con el Paro Nacional del 13 al 30 de junio de este año sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyan infracciones y los acuerdos establecidos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales, la inclusión de la información indispensable remitida por los diferentes ciudadanos de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y las carteras de Estado y cumplir con un documento objetivo, preciso y técnico, se concede a la prórroga de 30 días por una sola vez para presentar el informe, el mismo que será puesto en conocimiento ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Este documento, lo presentado en cuatro hojas, que tiene un marco de justificación, también un fundamento legal y antecedentes. Lo que leíamos era ya la petición formal que se hace a pleno de legislativo y que de lo que podemos ver tenemos 117 votos afirmativos y por lo tanto se incluirá dentro del orden del día. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, dispondrá en qué número precisamente debe ser tratado este punto que va a ser incluido en los próximos minutos, Mari. Solo falta un voto nada más para determinar si es por unanimidad, porque son 117 asambleístas hasta este momento, se registraron 118 y decimos falta un voto nada más para que cierre este proceso de votación por parte de los asambleístas y como bien decía Javier, ya ha sido aprobado y se incorporará dentro del orden del día de esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional 791, que se instalará una vez que concluya este proceso de votación de este tercer pedido cambio del orden del día. Los tres pedidos han sido aprobados por el Pleno del Parlamento Nacional. El presidente determinará en el orden si asumen como se ha solicitado por parte de los asambleístas en segundo y tercer punto o de acuerdo a su criterio, así lo define el presidente de la Asamblea Nacional. Ya se cerró hasta este momento y a todos los legisladores han votado 118 asambleístas a favor, es decir, es unánime al planteamiento realizado por el asambleísta Mario Ruiz, que han solicitado 30 días adicionales para que la Comisión de Garantías Constitucionales continúe con el análisis, la fiscalización e investigación de los hechos ocurridos durante el paro nacional de junio pasado, 18 días de paralización, que motiva que esta comisión continúa con el proceso de seguimiento a estos casos. Y decíamos, y también lo dijo el asambleísta acá en el Pleno de la Legislatura, que algunos ministros, algunos funcionarios no han asistido pese a los llamados y se quiere buscar que lo hagan dentro de estos días adicionales planteados para que se pueda presentar el informe correspondiente. Él ha destacado que es un informe que busca una investigación imparcial y técnica para que no solo conozca el Pleno de la Asamblea Nacional, sino también la ciudadanía respecto a lo que ocurrió durante esos 18 días de paro en todo el territorio ecuatoriano, que dejó también personas fallecidas, heridos durante todo este proceso de paralización y movilización. Ya lo decías tú, 118 votos afirmativos de 118 legisladores presentes. Escuchemos entonces los resultados de la votación de los asambleístas, pero ya los anticipábamos unanimidad. Quiero informar, señor presidente, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 118 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 0 abstenciones. Por tanto y por unanimidad ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Mario Ruiz Jacome. Gracias.